Bienvenidos a la entrevista de France 24, estamos en La Habana, sede de un nuevo diálogo de paz, esta vez entre el gobierno colombiano y la última guerrilla activa de ese país, el Ejército de Liberación Nacional. Nos encontramos con el comandante Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN, con quien hablaremos después del siguiente informe. El gobierno colombiano firmó un acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC, la más grande de ese país en el 2016, en La Habana. Pero esa guerrilla no era el único actor armado del conflicto. El Ejército de Liberación Nacional, una guerrilla de inspiración guevarista, fundada en la década de los 60 y de la que han hecho parte importante curas católicos radicales, está ahora sentada en la mesa de negociación. Ese proceso de paz no avanza al mejor ritmo. El grupo insurgente de unos 2.000 hombres negoció con el gobierno primero en Quito, Ecuador, pero el asesinato de un equipo periodístico de ese país por parte de una disidencia de las FARC, que no se acogió al proceso, llevó al presidente Lenín Moreno a suspender su apoyo. Las delegaciones negociadoras ahora están sentadas en La Habana y el diálogo se da en una difícil coyuntura. El recrudecimiento de la violencia contra líderes sociales y el cambio de gobierno. Juan Manuel Santos, premio Nobel de paz, termina su mandato el próximo 7 de agosto. El nuevo presidente, Iván Duque, viene del partido del principal opositor a los procesos de paz, el exmandatario Álvaro Uribe Vélez. A pesar de esto, los diálogos no se detienen. El próximo presidente de Colombia, Iván Duque, del partido del principal opositor a los procesos de paz, el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, ha dicho que solo continuarán las negociaciones con ustedes si acceden a por lo menos dos puntos, concentración de sus hombres en determinadas zonas del país y un cese al fuego unilateral. Bajo esas condiciones, ¿cómo ve el proceso de paz? Bueno, las instrucciones que nosotros tenemos es que pese a lo adverso que sean los ultimátum o las declaraciones del gobierno recién elegido, no nos vamos a retirar de la mesa, es lo primero. Lo que él diga, esperamos que lo coloque en boca de una delegación que nombre y que la coloque en la mesa, para escucharla ahí y mirar a ver, porque muchas cosas de estas que se dicen son para la galería, o sea, es para la campaña, para los sectores duros que los apoyan. Esperamos ya en la mesa qué es lo que van a decir. Sin embargo, la votación con la que ganó la presidencia de 10 millones de votos, parece un mandato fuerte sobre qué esperan del proceso de paz con el ELN. ¿Usted qué piensa de eso? Un periódico bogotano que dijo que lo apoyaba, pero si no cambiaba los acuerdos de paz. Entonces, Duque no solamente tiene gente que dice que hay que hacer trizas los acuerdos de paz, sino también hay sectores importantes que dicen que hay que mantener los acuerdos. Entonces, eso es muy importante porque la paz debe ser una política de Estado. Sin duda, uno de los espejos que ustedes tienen ahora cuando adelantan estas negociaciones con el gobierno colombiano, es la implementación de los acuerdos de paz con las FARC. Los críticos han dicho que la implementación ha sido fallida o que no avanza al ritmo esperado. ¿Ustedes cómo evalúan ese proceso? Bueno, en estos días, hace unos ocho días, hubo un informe de un instituto iberoamericano que dice esto, la FARC ha cumplido la mayoría. Lo de tierra se ha cumplido en un 4%. Lo de sustitución voluntaria de cultivos se ha cumplido menos del 4%. Está hablando una voz que no es colombiana. ¿Qué está diciendo? Dos realidades. El Estado ha faltado a la implementación y la guerrilla de la FARC ha cumplido. Imagínese el mensaje que eso nos da a nosotros, que estamos ante un Estado que incumple. Ahora, eso no es nuevo. Si usted mira, el Estado colombiano ha hecho pactos con todas las regiones, con todos los sectores y a todos les incumple. ¿Qué día? No hace mucho veía una estadística. Solo los indígenas del Cauca han hecho 3.000 acuerdos con el Estado y la mayoría incumplidos. Cambiando un poco de tema, no es un secreto la tensión en que hay entre el presidente Trump y Venezuela e incluso se ha salido a la luz una idea de probable invasión militar. Si se da, hipotéticamente, esta intervención militar, ¿cuál sería la respuesta de ustedes? ¿Habría un apoyo militar al gobierno de Nicolás Maduro? Dicen, dicen que el comando sur del ejército de los Estados Unidos tiene un plan de invasión a Venezuela. En esa opción es muy posible que muchos colombianos estén del lado de Venezuela y no del lado de Estados Unidos. A propósito de ese tema de Venezuela, varias fuentes militares y periodísticas han señalado que los líderes del ELN se mueven en ese país, incluso que hacen tránsito de Venezuela a Colombia con bastante facilidad. ¿Esto es verdad o ustedes niegan esa información? Es cierto y no es cierto. Es cierto por lo siguiente. Esta mesa de conversaciones tiene como garante a Venezuela y los protocolos de desplazamiento de esta delegación dicen así, nosotros vamos a la frontera común colombo-venezolana, ahí nos recibe el gobierno venezolano y nos traslada a los sitios de las reuniones. Entonces eso está acordado. ¿Cuánto tiene eso de acuerdo? Seis años, porque estas conversaciones con el gobierno de Santos comenzaron en agosto de 2012. Entonces en eso es cierto. ¿En qué no es cierto? Que dicen que nosotros vivimos en casas de lujo, en Caracas, que no sé qué, no. El comando central del Ejército de Liberación Nacional, por ley interna, tiene prohibido vivir en las ciudades y por seguridad, o sea, es obligación estar siempre en campamentos en el campo. Sí, pero altas fuentes del Ministerio de Defensa han dicho que en el Arauca, una zona al oriente de Colombia, una zona petrolera donde ustedes tienen bastante control, ha habido incluso reclutamiento de venezolanos en sus filas. ¿Esa información es verídica? Bueno, frontera común Colombia-Venezuela son 1.200 kilómetros. La mayoría de todas esas comunidades tienen ambas nacionalidades, no solamente las señas indígenas, no. Usted encuentra las familias que nacen en cualquier lado del río Arauca y los bautizan en ambos lados y tienen las cédulas de ambos lados. Entonces es muy difícil decir que es que se reclutan venezolanos, no. El ELN primero no recluta, el que ingrese, ingresa voluntariamente, nadie tiene que ir a las malas. Y segundo, en Venezuela hay 4 millones de colombianos, desplazados, que se fueron de Colombia por el conflicto. Y en muchas de esas comunidades hay un trabajo organizativo, el ELN. Eso no lo ocultamos. Estos diálogos se desarrollan también lamentablemente ante el recrudecimiento de la violencia en Colombia, asesinatos de líderes sociales, incluso en una región del Pacífico colombiano, una región al occidente del país, Chocó. Algunas de estas organizaciones sociales lanzaron una alerta el 22 de julio donde le piden al ELN que pare las intimidaciones y las amenazas y afirman haberles hecho una propuesta a ustedes hace un año de un acuerdo humanitario para aliviar la situación de la sociedad civil. ¿Qué es lo que está pasando en esa región del país? Hay un grupo de organizaciones del Chocó que ha hecho una propuesta que se llama Acuerdo Humanitario para el Chocó. Esta mesa, o sea, las dos partes, los hemos recibido tres veces. Estamos tratando de que haya ese acuerdo humanitario. Desafortunadamente, la última respuesta que hubo de parte del gobierno fue no atenderlo suficientemente, o sea, ellos piden una respuesta de la mesa, no solamente del ELN. Y el gobierno, puede ser por lo que ya está saliendo, no ha habido una respuesta. En eso tienen toda la razón para hacer las críticas. Y en cuanto al ELN, sí ha habido dificultades, no hay que ocultarlas. El año anterior hubo una dificultad muy fuerte. Lo que hemos hecho desde esta mesa es promover que esas organizaciones se encuentren con los frentes nuestros allá para que resuelvan los problemas ahí. ¿Pero hay unidad en el ELN en cuanto a la representación que tienen acá en la mesa de negociación en La Habana? Porque algunos de los críticos dicen que el Chocó es un poco una rueda suelta. No, no. El año anterior hicimos un cese de 101 días y donde mejor se cumplió fue en el Chocó. O sea, que acuerdo que se firme en esta mesa, acuerdo que se cumple en todos los frentes del ELN. Uno de los principales objetivos de los acuerdos de paz es la reconciliación, donde todos los actores que han participado en la guerra asumen su responsabilidad. El ELN ha hecho uso dentro de sus estrategias de guerra, del secuestro y del ataque a oleoductos que han afectado a civiles. ¿Está preparado el ELN para pedirle perdón a las víctimas para lograr esta reconciliación? Hemos dicho que pasar la página a la guerra comienza porque haya verdad. Y hemos dicho, la verdad debe ser toda y todos. A eso está dispuesto el ELN. Siguiente, si hay verdad, uno tiene que asumir responsabilidades por lo que no se hizo bien. Y nuestro llamado es eso, a que ambas partes, las élites y la insurgencia, asumamos responsabilidades. El ELN estamos dispuestos. ¿Tienen los acuerdos, los diálogos acá en La Habana que ustedes adelantan futuro? ¿Hay bastante escepticismo sobre estos diálogos? Bueno, los diálogos no están en un punto fácil. ¿Por qué? Hay un gobierno saliendo y uno entrando. Está un poco medio en una pausa, pero esperamos de que no se rompa la mesa, que continúe y que los acuerdos que traemos de agenda y desarrollo de los puntos de la agenda puedan seguirse con el gobierno entrante. Esa es la expectativa. Tanto el Estado venezolano como el Estado cubano han hablado que la lucha armada revolucionaria ya no es el camino. Ustedes, sin embargo, lo siguen usando en su discurso político. ¿Tiene vigencia todavía hablar de lucha armada revolucionaria en el siglo XXI? Los congresos internos nuestros han dicho que hay que buscar una solución política al conflicto. Y de manera sincera y de buena fe. ¿Qué quiere decir? Hoy hay un clamor muy grande en la sociedad colombiana por pasar la página de la guerra. Entonces, si nosotros no fundamos la política en lo que piensa la gente, la sociedad colombiana, pues estamos en la dirección equivocada. Ese es el dilema. ¿Ustedes como organización están convencidos de que la lucha pacífica es la salida al conflicto de Colombia? Pues, si los cambios que necesita Colombia se pueden obtener por la vía pacífica, entonces, ¿para qué? Por la fuerza. Sentido común. Comandante, muchas gracias. A usted. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Los invito a que sigan con nuestra programación en Fras24 y en Fras24.com.